Voy a hablar brevemente de las blefaroplastias cosméticas. Hay pacientes que demandan una cirugía cosmética para mejorar su aspecto estético cuando tienen un exceso de piel y bolsas en los párpados. Típica ojera marcada, el exceso de piel en el párpado superior que incluso puede llegar a arrollar por encima de las pestañas haciendo un efecto visera, se puede corregir quirúrgicamente también mediante pequeñas cirugías que llamamos de blefaroplastia. La blefaroplastia se puede hacer o de párpados superiores o de párpados inferiores o de los cuatro párpados. Una cirugía de blefaroplastia de párpados superiores es muy rápida, se realiza en 20 minutos aproximadamente los dos párpados y lo que hacemos es realmente quitar el exceso de piel y grasa que hay a nivel del párpado superior. Anestesia local, un poquito de sedación y a unos puntos de sutura que habitualmente van ocultos en el pliegue del párpado superior y que no se ve al cabo de un mes de la intervención. En las blefaroplastias inferiores habitualmente el abordaje que se hace es por la conjuntiva, se hace por dentro del párpado para que no haya cicatrices externas y lo que quitamos es el exceso de grasa que hay en los paquetes orbitarios inferiores. El ojo está rodeado de varios paquetes de grasa que con el paso de los años pueden llegar a herniarse a través de las fibras del músculo orbicular, que es un músculo que está alrededor del ojo, y salir fuera y mostrar esas bolsas, ese hinchazón del párpado inferior que puede llegar a ser muy inestético. La cirugía lo que hace es o quitar o remodelar, reposicionar estas bolsas de grasa para tratar de suavizar la transición entre lo que es la órbita y la mejilla del paciente, haciendo que tenga un aspecto más saludable y más rejuvenecido.